Sincere days 09. Vení, vení, vení! Vení, 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 vení! Vení, bienvenidos. Vení, 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 vení. Bienvenidos a Cuchinare. Bienvenidos. Seba, el señor Seba García. La señora Valens Alesi, la reina de este programa. El rey de los cócteles. Ay, cómo nos tiramos flores nosotros. Bueno, hoy tenemos un programón, ¿eh? Yo te extrañé vos. Yo también, un montón. Y a ustedes también. Obvio. Se quedan ahí. Porque vamos a tirar una linda receta. No, no, no. Hoy tenemos un programón. Como siempre. Como siempre. Estamos acostumbrados. O sea, ¿qué decirte? Chip de bonito con dos salsas. Terrible. Tremendo. Terrible. ¿Y vos qué vas a hacer? Un cóctel clásico, un Tom Collins. Refrescante, cóctel ideal para cualquier momento del día. Súper fácil, así que no se vayan. Quédense ahí. Chin, chin. Chin, chin, tomamos. Salute. Los esperamos. Hoy se viene un tapeo muy fácil. Veo. Estos chips que son una, pero recontra, mega pavada y no sabés cómo te salvan. Veo y me llaman la atención. Te llaman la atención, ¿no es cierto? Y por ahí, ¿qué hay? Yo traje para preparar una receta que es la primera receta de la historia del cantinero que preparé cuando, bueno. Ah, la tuya, la primera. Sí, que no es una receta mía, sino que, bueno, cuando empecé a estudiar me recomendaron hacer esta receta. Sí. Y lo interesante es que, bueno, lleva un jarabe de azúcar que ahí fue donde entendí que un poco la coctelería con la cocina se fusionaban, así que tuve que empezar a trabajar un poquito el azúcar y demás, pero te voy a contar un ratito. Me encantó. Vamos a empezar entonces con estos chips de monitos. ¿Qué necesitas? Esta pasta seca con forma de monitos que es muy adorable. Y lo que vamos a hacer es hervirla. Esto lo vamos a hervir, pero vamos a retirarlo del fuego dos minutos antes de que estén. A ver, hacete la idea. Si es una pasta al huevo, más o menos son ocho minutos. Si es una pasta de sémuela, son entre cinco y seis minutos. Así que vos andás chequeando. ¿La famosa pasta al dente? La famosa pasta al dente. Esto yo lo que voy a hacer es retirarlo dos minutos antes de que estén. Voy a hacer dos salsas, una de cheddar, que es muy simple y muy deliciosa, y otra de tomate. Bien. Así que voy a retirar estos monitos dos minutos antes de que estén. Ahí está, mirá. Ahí, ¿ves? Que te queden bien al dente. ¿Te gustan los fideos monitos? Me gustan. ¿Comes guisito con fideo monito? Re. Milonesa con fideo monito eso, eso. Fideo monito, manteca, un poquito de queso. Rico. Sí, bien, bien. Bueno, así te quedan. Yo tengo unos que ya están un poco más fríos para sazonarlos. Esto se sazona ¿cómo? Con aceite. Acá directo en el bowl. Aceite de girasol, ¿no? Aceite de girasol. Se tiene de oliva, oliva. Bien. Con pimentón. Perfecto. Con salsa de tomate. Bien. Y con sal. Sal a gusto, ¿no? Voy a poner un poquito más. Y estos moñitos pueden hacerse de varias formas. Podés freírlos. Bien. Podés hacerlos en la air fryer. Podés hacerlos en el horno como lo vamos a hacer nosotros con una placa. Los tirás en el horno y listo. Bueno, más o menos 20 minutos con horno bien fuerte. De esta forma se hacen los chips de monitos. Que me parece a mí un tapeo muy interesante. Bueno, para acompañar un cóctel. Obvio. Para... Es dentro de todo saludable. Porque la verdad que en este caso los vamos a hacer en el horno. Así que no van a estar fritos. El aceite que le ponés es para que se doren en el horno. El aceite que ponemos es para que se doren en el horno. Bien. Esto es placa. La placa no tiene nada. Y simplemente los vamos a tirar, te digo, horno bien fuerte. Más o menos por 20 minutos. Hasta que queden chips bien, bien, bien crocantes. Fíjate que trata de que no se te encimen tanto. ¿Horno fuerte cuánto tiempo más o menos? 20 minutos aproximadamente. 20 minutos. O lo vas chequeando, depende del horno. Lo vas chequeando, depende de tu horno, claramente. La verdad que cambia el horno, ¿eh? Si es un horno... Bien. Como el de tu casa. No, el de mi casa. Iba a poner el ejemplo de mi casa, pero la verdad que no hablan bien de mí. Bueno, la placa se va al horno por 20 minutos. Y yo te prometí dos salsitas. Bien. Cheddar y de tomate. ¿Pero querés arrancar vos o...? Bueno, vamos a preparar la receta que traje para hoy. Me encantaría. Como conté al principio del programa, es una receta, la primera receta que preparé en toda la historia de lo que es el cantinero. Hay emoción acá. Sí, hay emoción, hay historia. Y aparte es un cóctel refrescante, es un cóctel que tiene gin. Yo sé que a vos te gusta mucho el gin. Y acá tengo un vasito, que el vasito es muy similar a un vaso de copetín. Y hasta si fuera un poquito más alto, sería un vaso llamado Collins. ¿Por qué te menciono esto? Porque el cóctel que vamos a preparar hoy es un Tom Collins. Hay alguna que otra película que por ahí, si prestaste atención, creo que has visto que han bebido Tom Collins. Vamos a comenzar con un trago largo, ¿sí? Un trago largo. Voy a buscar dos insumos que me van a faltar. O sea, vos me estás pidiendo que yo preste atención a qué cóctel se toma en una película. Claro que sí. No estoy a tu nivel, Seba. Yo después de hacer estos programas con vos, miro. ¿Qué comen en las recetas, en las películas? ¿Qué tapeo hay? ¿Qué tapeo hay? Obvio. A veces sale una historia y demás. Claro. Bueno, sin poner el hielo adentro del vaso, vamos a colocar gin. El gin nos va a aportar alcohol, pero también nos va a aportar ese perfume característico a base de los botánicos, que son parte de su procedimiento para prepararlo. Le pusimos el gin. Sí. Le vamos a poner jugo de limón exprimido, le vamos a poner una parte a cada uno. Sería dos partes de gin y una de limón. Sería dos partes de gin, muy bien. Una de limón, veo que estás prestando mucha atención. Me encanta. Jugo de limón exprimido. Y le vamos a agregar el jarabe de azúcar o el almíbar. Acá es donde contaba un poco que ya empecé a entender cómo se podía mixear un poco lo que es la cocina con lo que es la barra. Así que le vamos a poner este jarabe de azúcar. Si agarrás un libro de coctelería clásica argentina de los años 50, que era la época dorada de la coctelería, te vas a dar cuenta que muchas recetas de Tom Collins decía que en vez de almíbar o jarabe de goma, lo que se utilizaba era azúcar impalpable. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el cóctel realmente esté equilibrado, esté mezclado, por eso utilizamos este jarabe, que lo que va a hacer es que se integre más rápido. Exacto. ¿Me ayudás? Claro. Bien, pusimos gin, pusimos limón, pusimos el almíbar. Antiguamente también se conocía como jarabe de goma. ¿Sí? Jarabe de goma lleva un poco más de azúcar en la composición de hacer un almíbar simple. El espesor se lo da el almíbar, ¿no es cierto? Porque no es tan fluido. Tiene una cuota de espesor. Y el espesor al almíbar se lo da el azúcar. Claro. ¿Sí? Probemos, a ver qué te parece. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué sentís? Ganas de bailar. Muy bien. Che, está muy rico. Sí. Hay una mezcla de gin. Títrico, dulce y el gin se siente perfecto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar los hielos, ¿sí? Vamos a llenar cada copa con una buena cantidad de hielo. Ok. El hielo, como siempre cuento, nos va a aportar frío, pero también lo que nos va a aportar es agua. Ese agua que nos aporta el hielo, lo que tiene de bueno es que nos va a hacer que el cóctel sea un poquito más equilibrado. Y eso está buenísimo. Perfecto. Siempre el picahielo que traigo para... El hielo tiene que ser grande así, no es hielo picado en este caso. Muy bien. Gran, gran pregunta. Me encanta la co-keeper que conocí el último tiempo. ¿Por qué no tiene que ser picado? Sí. Porque vamos a terminar este cóctel con soda o agua gasificada. En este caso yo tengo el agua gasificada que encontré en la heladera. Bien. Soy fan del sifón. Fan totalmente. Fan del sifón, fan de la soda del sifón. Defiendo 100% el sifón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el vaso con este agua gasificada. El agua gasificada que nos va a aportar, nos va a aportar que el cóctel sea un poco más ligero, pero también nos va a aportar esa textura en boca que lo hace mucho más refrescante. Perfecto. Si mirás así, vas a ver que la soda queda por encima. ¿Por qué? Porque el gas se libera para arriba. ¿Qué hacemos? Veo todo. Y veo el degradé de colores porque todavía no está integrado. Totalmente. Bien. Lo integramos bien para que el gin, el limón y ese toque de azúcar líquida se integre. Y por último lo que vamos a hacer es vamos a decorar con un gajito de limón por encima. Es un cóctel que a mí particularmente no me gusta beberlo con sorbete. Me gusta sentir directamente sobre el vaso la textura. Perfecto. Cambia eso, ¿viste? Total. Hay cócteles para sorbetes y cócteles que no. Totalmente. ¿Qué hago? Antes de colocarlo. Aromatizar el vaso. Muy bien. Un perfumito del vaso. Y rápidamente te voy a contar que la familia de Collings, este se llama Tom Collings, la familia de Collings son a base de alcohol, limón, azúcar y soda. Por lo tanto, si en tu casa querés recrear esta receta y no tenés gin, le podés cambiar la base alcohólica. Puede ser wiki, puede ser tequila. Respetando el limón, la soda. Total. Y siempre, obviamente, probando. Ok. ¿Vas a probar ahora o cocinamos? ¿Esto ya está listo? Ya está listo. Un chin chin. Muy bien. No se le llega nunca a nadie. Por nosotros, por Cuchinares, por la gente. Tom Collings, cóctel pileterísimo. Ay, Dios mío. Mal. Pero divino para esta... Sorbo y me tiro de bomba. Ay, Seba, está riquísimo. Ay, yo le digo a este chico, es mi evidencia. No, no, de verdad. Está rico, cóctel clásico. Está muy, muy delicioso. Muy delicioso. Riquísimo, de verdad. Bien, lo dejamos ahí igual. Lo dejamos ahí. Dale. Dale, porque... Espérame, voy a volver por vos. Muy bien. Voy a hacer las salsitas. Te prometí una salsita cheddar, que es muy fácil de hacer. Necesitamos elemento queso cheddar, cortados en cubitos, bien chiquititos. Necesitamos almidón, que va a espesar nuestra salsa. Necesitamos cebollita de verdeo, que le va a dar como ese toque característico de la cebollita de verdeo. A mí le va a dar color. Y color. Y necesitamos crema de leche. Es espectacular. Este que ahora como que está muy de moda. Está muy de moda el cheddar. El cheddar, la salsa cheddar. Total. Ir a la cervecería y pedir algo con cheddar. Total. Y es realmente una pavada hacerla. Crema de leche. Le voy a agregar los cubos de queso. Bien. Cortados bien finitos. Y esto, cuando rompe hervor, bajo el fuego y le agrego el almidón de maíz para que espese. Ahí le agrego una parte de la cebollita de verdeo y otra me la reservo para decorar. Así que un poco de paciencia hasta que rompa hervor y el queso se derrita. Bien. Si le pones el queso sin la crema, se va a quemar, digamos. Sí, va todo junto. Bien, va todo junto. Claro. Perfecto. Bueno, ¿ves cómo va tomando espesor? Veo. El almidón ayuda muchísimo. Entonces voy a arrancar con la otra salsita, que voy a agregar ajo. Voy a sofreír ajito. Bien. Cebolla. El mejor olor del mundo. Oh, la mejor combinación total. Ahí, tuqui, tuqui. Y cuando esté lista y rehogada, la cebolla y el ajito recién ahí, le voy a agregar la salsa de tomate. Bien. El azúcar y el touch de azafrán al final. Excelente. Azafrán. Mirá vos. Azafrán. No lo tenía acá. Un toque. Bien. Así que espero que sofrite la cebolla. Bueno, chau. Bien. Cuando esté un toque transparente, la cebolla, le agrego la salsa de tomate, el azúcar y el azafrán. Allí tenemos las dos salsitas. Que son recontra mega simples. Mal. Muy simple. ¿Qué preferís? ¿Algo más cremoso, más cheddar o más...? Yo voy con algo más fresco. Con base de tomate. Sí. Más fresco. Más fresco. Me gusta como... Pero voy a probar las dos. Yo también. Obvio. Ya están las cebollas, le voy a agregar la salsita de tomate. Tuki, tuki. Tuki, tuki. El azúcar. Para quitarle la acidez, viste, amor. Muy bien. Y el azafrán. Un chiqui. ¿Sabes qué? Ahí. Muy bien. Qué arda troya, mirá. Tenemos las dos salsas. La de tomate. La de cheddar ya está levantando espesor. Sabor. Si te gusta algo fresco, tenés la de tomate. Recién decíamos que hay un aroma impresionante. Ahí lo veía. Es que la base de la cebolla y el ajo es este aroma ahogar tan rico a cocina. Me encanta. Bárbaro. Bajo el fuego y yo ya estoy para ir emplatando. Bien. ¿Te mostré cómo quedaron los chips terminados? No me mostraste. Ah, no. Ah, no lo podés creer. Yo tengo unos reservados que saqué del horno porque los dejé enfriar un toque sound. Se te quedan. Si la cámara me acompaña. Mirá estos chips. ¿Qué te vas a hacer unas papas fritas después de hacerte estos chips? La crocancia. La crocancia. Son ricos. Lo podés hacer en el air fryer, lo podés hacer fritos o al horno con estas salsas. ¿Emplatamos y tomamos y comemos todo esto? Claro. Ya. Bueno, ahora que vi que emplataste me parece que es momento para... Y un brindis. Muy bien. Bueno, ¿por qué brindamos? Por nosotros, por el programa. Nos hace muy feliz hacer Cuchinare. Importante. Por toda la gente que nos escribe. Por toda la gente que nos escribe. Hoy estamos hablando de todos los que nos escriben, nos saludan, nos piden, bueno, consejos, obviamente. Y a cocinar, a divertirse, a comer rico. Nos encanta. Salud. Este cóctel es fantástico. Fresquillo. ¿Y qué vas? ¿Con cheddar o con tomate? Yo voy a ir con cheddar. Yo también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿voy con tomate? Bueno, vamos. Bien. Muchas gracias a todos por estar. Espero que hagan esto porque fue, la verdad, que es muy simple tu cóctel. Fabuloso y muy simple estos chips. No quiero que te vayas a probarlo. No, no, no. No, no, no. Ahí, ¿no? Mmm. Muy rico. Riquísimo. Salud para todos. Salud. Gracias. 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 Gracias.